Camino bajo, no bajo, nunca a la medida Vida, loca y destructiva, siga, la muerte va enseguida Dirá que nunca le avisaron, de ti nunca se acordaron Hoy me vence, lamentaron, tal vez no fui un gran amante Pero si un cantante contaminante para la atmósfera Hoy será el signo mal, los vencerás, hoy vence mal Mi barrio falta todo menos, lo que era un aplauso por cada Logro la vida, que hoy no se nos basta, pa' por mi familia, mi barrio y mi cuadra Les vuelo sesos, para mi chica estos besos, pa' mis homies buenos versos Ahora los cuidan mis rezos, mucho amor nos vuelve menso La droga nos pone tensos, metido en pedos más gruesos Saludos para mis presos, y sigo hoy entumido, metido en el ambiente Por mis huevos soy de lo peor, yo no complasco gente Y si no me crees me vale shit, ahora que estés de frente Me las darás y notarás que soy mejor y diferente Mami tú siéntelo, a este compláselo Vámonos de tour en el viaje arriba, préndelo Que soy distinto yo, ando en modo avión Soy humilde pero me gusta lo bueno cabrón Me acompaña a desgracia, cannabis en la fragancia Como extraño a mis hermanos, la pobreza de la infancia Mantén tu distancia, marco el dealer, mi farmacia Y retumbo nuevamente con un toque de elegancia No temas, ni fama, ni money, ni por las nenas Por redes tu cuerpo quemas, mis pseudónimos problemas Que mi vida se ha vuelto cuchitma, sigo metido en la estritma Consejo quien quiera salir, siempre fuertes, ese es mi lema Siempre fuertes, NZK Esto es modo avión, signo marques cabrón Camino bajo, no bajo, nunca la medida Vida, loca y destructiva Siga, la muerte va enseguida Mira, que a mi me gusta volar Estando muy recio, carnal Lejos hoy quiero llegar Me siento muy magnífico, estílico Me sobra steel, me falta sodio Mágico, el lunático, pero lleno de odio Me subí al podio Y dije lo que quería Hablé de lo que podría Ahora voltean a ver y no cuando sufría De mis homies soy el guía Mi panza sigue vacía Cuídate de con quien duermes De la fucking policía Mi mente sigue podrida Y es de tanta porquería Agradezco esta vida Me saqué la lotería A tiempo Dando consejos Y nunca me escuché Me mentí, me fallé, me perdí Pero al final me encontré Pero mira que sencillo Ahora vienes a Cambrillo De Morelos un caudillo Curo heridas con alcohol Hechas por cada cuchillo Camino bajo, no bajo Nunca a la medida Vida Loca y destructiva Siga La muerte va enseguida Mira Que nunca le avisaron De ti nunca se acordaron Hoy me ven se lamentaron Tal vez no fui un gran cantante Pero soy un amante contaminante Para... Para... Vida 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 Vida